Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Crew 2 Al final de no hacer ningún vídeo ya llevamos, ya llevamos dos vídeos Eh, hoy chicos y chicas, quiero, eh, comprar un Nissan GTR R34 Y quiero hacerlo igual que el de Brian Básicamente para tener una colección de coches y demás Pero, la verdad, ahora mismo, eh, no sé si me llega el dinero Así que, ¿qué voy a hacer? Bueno, esta es la moto que tiramos en el anterior vídeo Que os recomiendo que veáis, porque os lanzo una propuesta bastante interesante para los directos Para hacer rutas juntos y demás, así que os recomiendo que veáis De todas formas, eh, siempre me equivoco con los botones De todas formas, eh, hoy como ya digo, quiero ver si puedo comprar ese coche Así que vamos a ir directamente aquí a catálogo Vamos a ir directamente a Nissan, 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 Nissan Está, ah, encima, no me había dado cuenta Vamos a buscar ese R34, a ver cuánto cuesta, ¿vale? Eh, tenemos el R34, pero tenemos una edición de Drifital, no es el que queremos El que tenemos que comprar es este, el R34 de 2002, ¿vale? Nos cuesta, nos cuesta 21.000 Crew Craigs Tenemos 99.000, así que perfecto para poder comprarlo Así que, lo voy a comprar Lo voy a tunear Y voy a intentar dejarlo igual que el de Brian O'Connor ¿Por qué? Pues porque considero Que toda buena colección de coches Tanto en un juego como en otro Eh, vaya por ahí, está lloviendo Eh, se basa en tener estos coches míticos, clásicos, ¿no? Ya no sé si dejarlo igual que el de Brian o no Pero vamos, es que este coche A mí me gusta, como me gusta es como lo tenía Brian Igual que me pasa con el Supra MK4, ¿no? Eh, como el que tenía Brian es que es lo mejor No sé qué he tocado Siempre me equivoco con los malditos botones de este juego Es en serio, o sea Siempre me equivoco Lo único que quería era cambiar de pantalla, tío Eh, y para, o sea, quería poner a primera persona Y es así Aquí vemos el interior El volante está en la izquierda en vez de en la derecha Es decir, no es importado Importado es nacional Pero bueno, aquí lo tenemos El maldito R34 Eh, que creo No sé si es el V-Spec Nur 2 o no Vamos a echar un vistazo No, es en teoría Sí, es el V-Spec normal ¿Vale? Así que, bueno Lo vamos a, vamos a arrancarlo y demás Para ver cómo suena Pero lo voy a comprar Está clarísimo que lo voy a comprar Eh, ¿me puedo sentar aquí dentro? Me puedo sentar aquí dentro Perfecto Vamos a arrancarlo A ver cómo suena Escucháis cómo sirvan los Cómo sirvan los turbos de locos Espera, voy a ponerlos limpias Ahí está Mirad, mirad, mirad cómo Cómo sirvan, escuchad, eh Bueno, lo voy a probar, ¿no? Ya que me dejan probarlo Lo pruebo Lol Dios, cómo sale de locos Wow Madre mía Oye, se ve gordísimo, eh Y este tiene nitro O sea, este lo podemos hacer como Como de las pelis En plan de verdad, 100% Oye, ¿cómo se cambiaba la cámara? ¿Era de aquí? Efectivamente Este es el interior ¿Sabes cómo se ve en marcha? Dios, cómo se ve el agua, eh De locos ¡Wow! De locos, de locos Vamos a cambiar la cámara Vamos a poner esta cámara Para que sea un poquito mejor Y vamos a ver qué tal con el nitro Ahora sí A ver, no creo que alcance Muchísima velocidad normal de serie También te digo Creo que no tengo muchas, muchas, muchas piezas Para meterle en cuanto a tuneo de motor Pero poquito a poco lo podemos ir haciendo Y sí que puedo meterle estéticas O sea, tengo pasta Lo que no sé es cuánto Ya se me dará para todo Pero tengo pasta para meter alguna pieza estética y demás Por cierto, si os molan las motos Ayer también subí un vídeo de The Crew 2 Tuneando una Ducati Panegale R Y os lanzé una propuesta bastante interesante Para los streamings Para hacer ruta de motos y de coches Así que os recomiendo que veáis el vídeo anterior Bueno, pues ya está Lo vamos a seleccionar Sí, sí, ya está Voy directamente a seleccionarlo Espérate, si lo que quiero es seleccionarlo Ahí está Lo voy a comprar No me queda más O sea, lo voy a comprar No puedo evitarlo Seleccionamos el coche De qué color lo podemos comprar A ver, obviamente Da igual el color que lo compremos Lo voy a comprar en azul Porque me da igual Porque lo voy a pintar Y las llantas van a ser Van a ser ¿Qué llantas le pongo? ¿Qué llantas le pongo? Voy a poner las de serie Las de GTR Que son las que más me gustan y ya está 21.279 Crew Credits Que quemamos en este coche Nos quedamos con 77.723 Para poder tunearlo Así que nada Voy a conducir el coche de una Y voy a llevarlo hasta la casa más cercana ¿En qué parte del mapa estoy? No lo sé Así que vamos a echar un vistazo Y en la casa Siempre me equivoco Con los botones Es que siempre, eh Vale, estoy en la casa de Los Ángeles Vale, voy a traerlo A la casa de Los Ángeles Que está aquí Voy a llevarlo conduciendo Voy a darle a fijar punto de ruta Y voy a probarlo por el camino y tal A ver qué tal se maneja A ver si para de llover O sea, la locura que para de llover Porque siempre Que quiero comprar un coche Hacer un vídeo, lo que sea Se pone a llover O se hace de noche O cualquier historia Pero sí, quiero ir directamente a tunearlo El V-Spec, chavales R34 V-Spec El Nissan Skyline Que hizo que los Nissan Skylines Fuesen Nissan Skylines Quitando el R32 y el R33 Es decir En realidad Toda la dinastía GTR Son una auténtica locura O sea, poneros a pensar El GTR original ¿Vale? El R32 El Real Godzilla El R33 Que bueno, es el que menos me gusta a mí Pero bueno, también está ahí ¿Sabes? Es el que menos me gusta Pero no digo que sea feo Ni que sea malo Puestos a elegir Es el que menos me gusta Pero me gusta también El R34 Bueno, habla por sí solo El R35 Bueno, el legado que tiene Es impresionante Y ya va empezando a Olerse en el ambiente El siguiente Es decir Ya hace muchos años Que salió el R35 Y ya empieza a olerse En el ambiente El siguiente GTR ¿Cómo será? ¿Será híbrido? ¿No será híbrido? ¿Será novedoso? ¿Seguirá siendo un derrota gigante? ¿Ya será un gigante de por sí? No lo sabemos Pero nos encanta la filosofía De los Skylines Bueno, de los GTR Mejor dicho De los Nissan GTR Así que vamos a ver que sale De momento El legado del R34 Es indudable Y creo que Bueno, todo como ya digo Como por eso lo he pillado ¿No? Porque todo coleccionista Tendría que tener un R34 En su garaje Y ya tenía uno Pero era de drift Y no lo tenía Digamos que cómodo Como yo lo quería tener y tal Así que ¿Por qué no? Tener un R34 Mirad que auténtica locura de vistas Voy a poner la cámara interior Para disfrutar De esta conducción Aunque bueno Las manos no se giran Es el fallo que tiene Enforza las manos Parece que se vayan a dislocar Y en The Crew 2 No giran una mierda Las manos ¿Sabes? O sea Bueno, cada juego Tiene sus cosas Cada juego tiene sus cosas Pero bueno Estaría guay Que se moviesen mal las manos Y también ahora me ha dado Como ya digo Por tunear motos Tío Y creo que Creo que puede estar guay De hecho estoy pensando A lo mejor hoy os subo Os subo un juego de motos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hago? Ya veremos Vale, vamos por aquí Para abajo Eso es Y vamos a meternos A la casa de Los Ángeles Hemos empezado el vídeo En la casa de Miami Y cuando he venido a la tienda Me han traído directamente Aquí a Los Ángeles Se ve que aquí está El dealership Vale, por aquí entramos Y metemos el coche Para adentro Perfecto Ahora tendremos que buscarle Un hueco Porque no sé Qué tipo de colección Tendría aquí Seguramente tengo Una colección en plantocha Pero voy a ver Qué hueco le puedo buscar Y a ver dónde lo dejamos Aquí tengo la Panigale Vale Aquí lo podría tuner En realidad Hay buena luz aquí Sí, sí, sí Voy a cambiar el coche Y voy a tunear aquí Luego ya vemos que hay abajo Pero lo voy a meter aquí Sí, vale ¿Dónde está el Nissan? El Nissan No sé si va por orden alfabético O por qué huevos Ya sabéis Que aquí me pierdo yo siempre O por medias Aquí lo tengo Este es el R34 Que tengo de drift Y este es el normal Que es el que quiero tunear Perfecto Lo seleccionamos Y rasca Vale A tunearlo chicos Vamos a ver Qué le podemos hacer Empezamos por Las piezas visuales El capó Vale Voy a intentar hacerlo Como el de la peli Ostras Los capós Tela, eh Ostras Y el capó de la película Creo que no era nada exagerado ¿Verdad? Creo que de hecho No llevaba ningún capó Vale Uy, perdona Creo que capó Es que este capó Vale El parachoques delantero Oh, los faros Qué feos Madre mía Vale Este empieza a cambiar Lo que es el parachoques entero Fijaros Cambia parachoques Y también cambia los faros Qué cojones Qué locos, eh Vale What? Se me abre la cabeza No, pero No hay algunos Que no sean tan agresivos Estaría bien, eh Que no estuviesen tan agresivos Y uno Vale Eh Creo que en realidad Voy a hacer una cosa Me voy a poner una chuleta Porque ahora mismo Creo que el parachoques De la película ¿Sabes? Eh No está tal cual O sea No me No me está sonando Que el parachoques De la película esté Así que me voy a poner Una chuletilla Vale ¿Sabéis qué puedo hacer? Puedo hacer El otro skyline ¿Vale? Brian tiene otro skyline Azul entero No el típico Y creo No, no Mejor voy a hacer el otro Es que me gusta más O sea Yo venía con la idea De hacer este Vale Voy a intentar poner El más parecido ¿Vale? Ya os digo que no está el mismo Pero voy a intentar poner El más parecido Es que claro Son muy exagerados Todos los que hay Son muy bestias Entonces voy a tener que poner Yo creo que el segundo Que no es igual Igual Pero bueno Es el más parecido Este de aquí Vamos a ir al guardabarros Esto que huevos es Que estoy cambiando Que estoy cambiando Ah, eh A las aletitas Vale, no, no Normales Llantas Vale Encontrar las llantas exactas Va a estar difícil Pero Con mi chuletita Que tengo aquí abajo Creo que podemos encontrar Algunas que sean Por lo menos parecidas Aunque igual no La verdad es que De lo que menos tenemos aquí Son llantas ¿Verdad? En este juego O igual sí Y no las tengo yo compradas, eh Vale, las más parecidas Yo creo que pueden ser estas No son iguales Vale, quedamos con el número 24 ¿Vale? Por si acaso El número 24 son del estilo No son iguales Pero son del Bueno, estas también Las 33 También son del estilo Que tengo 88, eh Poca broma Que valencia yo que no tenía Pero A ver, es que las Las de Brian de la peli Tienen como una especie Como de garganta Con unos remaches ¿Sabes? De lo que más 33 Es lo más parecido Que he encontrado de momento Seguimos buscando Vale, son de este estilo ¿Vale? Con estos remaches Pero de 5 radios Sí, claro Es muy Son muy exactas ¿Sabes? Para no cagarla A ver 5 radios Con los remaches Y un poquito de garganta O... Bueno Yo creo que Vamos a la 33 de una, eh Estas 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 Son estas Más o menos Son las 70 ¿Vale? De momento 70 Más o menos Tampoco son clavadas Pero Tenemos Ahí lo más Lo más parecido Las 70 Tú, tío Voy a apagar la tele De aquí al lado Ya, eh O sea, le voy a poner las llantas Y voy a apagar la maldita tele Vale, voy a poner las 70 Es que me está rayando la cabeza La música del lado, tío Pero en plan brutal Se las ponemos El color O cromado Y el tamaño Pues obviamente Todo lo grande que pueda Y atrás también Perfecto Eh... Usamos crew credits Y... Un momentito Que voy a apagar la tele De los huevos, tío ¿Quieres callarte ya? ¡Oh! ¡Qué gusto, chaval! Eso era lo malo De tunear aquí arriba Vale, nos hemos quedado en llantas Capó, parachoques, guardabarros Llantas Vale, color de mordaza Eh... Las voy a poner azules Aunque en realidad Son rojas En realidad son Brembo, ¿no? Bueno, me voy a poner rojas Sí, sí, rojas, rojas Perfecto Espejos laterales Los tenían del color del coche Así que son de serie normales Faldones Sí que tenía un faldón No era muy exagerado Pero tenía un faldoncillo Le voy a meter este Le voy a meter este Sí Eh... 63 kilo credits Son baratitas las piezas Algunas El guardabarros trasero No tenía tampoco esta apertura No rayéis Era normal El alerón trasero Era un APR Que espero que esté Sinceramente No está Vale, pues no tengo el APR Pero tengo Pues Le pongo este Es que no tengo el APR, tío Este es el más parecido Este es el más parecido a la APR En verdad Vale, le meto este Le meto este porque es el más parecido Que no soy igual Vale, y el parachoques trasero Si encuentro alguna foto Del parachoques trasero Porque de momento tenía solamente el delantero Quiero ponerlo más parecido al final ¿Sabes? Vale, aquí lo tengo Vale, quiero ponerlo más parecido Vale, aquí obviamente nos va a cambiar también faros Imagino que escape Ahí está Este es el paragolpes más parecido Solo quiero un escape, eh Esto parece un 35, tío Solo quiero un escape Esto es demasiado heavy, tío Para mí Solo quiero un tubo de escape Ahí está Y sin oscurecerlo el faro Vale, le voy a meter este Este es el que más se le parece En verdad Vale, 212 crew credits Vamos al interior Vale, esto ya es un poquito Ya más personal El interior Pues lo voy a dejar negro Porque el de la peli es negro Pero vamos Que me molaría mucho Dejarlo de otro color, eh Estaría muy guapo Lo ponemos El negro Perfecto Ahí está Y vale, tenemos el coche Ahora vamos a meterle El diseño de la película Ahí viene la cosa ¿Sabes? Ahí viene la cosa Ah, pero tengo que pintarlo De plateado, ¿no? Para que Efectivamente Ah, bueno Este ya viene Mmm Es blanco No es, tío Es plateado Vale, lo voy a pintar Voy a ver si lo encuentro El mismo color ya pintado Y si no le meto yo el plateado Ya correr Vale, vale Le voy a meter Bueno, de hecho Le voy a meter ya el vinilo ¿Sabes? Este Y ahora Tiene que ser con dinero Por huevos Tiene que ser con pasta ¡No! Tengo que hacer Tengo que hacer pasta Tengo que hacer No me lo puedo creer Güey Tengo que ir a hacer pasta Vale, vale, vale Eh, pues nada Vamos a hacer pasta con él Vamos a hacer pasta con él Tengo que hacer 1500 créditos O crew credits O mejor dicho Bugs, ¿no? Son los bugs Vale ¿Y qué me puede dar pasta? ¿Hacer radares da pasta? ¿O solamente da experiencia? Vale Eh, vamos a meter pausa Vamos a ir No, a pausa no Mapa Es que es el mapa Es que es el otro Es que soy imbécil Eh, no sé si es que soy imbécil yo O que realmente esto no va como debería de Vale Mi coche Eh ¿De qué clase es? Es que no, ni lo sé, tío El coche que llevo ¿Qué es? Llevo un cacao mental heavy con este juego Tengo que, tengo que reciclarme, tío Vale Mi coche Eh, no sé lo que es, la verdad Si me voy a catálogo No, perfil Vehículos Vale Mi coche es SR93 Vale Eso es lo que quería ver SR93 Voy a buscar una carrera que pueda Competir ¿Sabes? Eh, para ganar algo de pasta, tío Esto es SR, no Esto es drag Las carreras SR Que son estas Street Race en el durmiente ¿Y cuánto me dan? 15.000 bucks Vale Pues vamos a hacerla Vamos a hacerla Vamos a hacerla Y a ver si consigo ganarme el dinerito Y... Eh... Quiero entrar con esta Quiero entrar con este Vale ¿Pero por qué cambiar vehículo? Quiero con este Vale, perfecto Eh, voy a ver si puedo ganar el dinero Para poder pintar el coche Espero poder ganar, eh Ostras Pero que esta Esta es la primera carrera o qué Es la primera carrera del juego La que me he metido No jodas Bueno, pues bien Voy a intentar ganarla Todo sea por 15.000 Tengo al menos He puesto 3 Vale Es un sprint Aparte, abre Vale Ahí estamos Todo sea por pintar mi coche Tío, ¿cómo es posible Que me haya quedado sin pasta Tío? Vale Ese sprint A mí me suena que esto es circuito, eh Pero como me pone... Progreso A lo mejor es que el progreso O sea, lo cuentan como por vueltas también O algo así No sé, eh Igual no Yo que sé Seguimos Aparta, hombre Saco ya un segundo Casi dos A ver, sí, sí O sea, en teoría Debería conseguir el dinero facilísimo Que lo necesito O sea, para pintar el coche Pero bueno, lo necesito Vale También está bien Tener algo de pasta Para no ir tirando todo el rato De Crew Crate Porque el Crew Crate Sabéis lo que son Dinero de verdad O sea, el Crew Crate Es pasta de verdad Entonces yo creo que interesa también De vez en cuando Eh, pues Tirar un poquito De los Bags B-Bags Ah, no, los B-Bags Son de Son del Fortnite ¡Hostia! Madre mía, lo he reventado Pues Crew Bags O el dinero de The Crew Cortamos, Dios He reventado el coche Pero en plan Hasta luego, eh Tiramos Cinco segundos O sea Eso tiene que estar ganadísimo Sí, 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 sí Pero si también le pillo un poquito El toque al juego Porque necesito Volver a pillarle el toque Para Para lo que os comenté En el anterior vídeo En el vídeo de ayer De la moto Yo, como ya os digo Recomendaría que lo vierais Y tal, y tal Y por aquí Voy a pillar el atajo Recuerdo que aquí había un atajo Que igual la lío Bueno, pues bien No, ha ido bien Un atajillo Y creo que los demás No pillan Efectivamente Son dos vueltas Vale Sí, por aquí justo 50% Dos vueltas hay que hacer Chavales Vale, perfectísimamente Guay Ahí vamos Un poquito de nitro 53% Y dinerito fresco Y rápido Vale, pues ahora sí Me voy a tunear El alerón es que no es el mismo Eh, tío Qué pena Que no esté la PR Porque Aquí en el En el En el De crew Tío No hay piezas Originales No O sea Me refiero a Rollo Como un segundo Me han pillado Hay un wey Que me ha alcanzado El de Lavard Me ha alcanzado Qué cojones Travis ¿Qué cojones? Pero Travis ¿Qué lleva Bajo el capó Un cohete? O sea Acabo Acabo De flipar Bro Acabo De Eso que a lo mejor Cualquier tontería Que choques en suelo Como por ejemplo Esto Te quita Un mogollón de tiempo Y como yo no estoy acostumbrado Pues yo Yo que sé Yo que sé Yo que sé Yo que sé Yo estoy arrayado Me ha pillado el Lavard Tío Que no entiendo una mierda Tengo aquí un poquito De nitro A mí es verdad Que el nitro Hay que usarlo Cuando hay que usarlo Yo voy todo el rato Tirándolo en plan Creo que tienes Como puntos en los que Obviamente te sale más rentable Tirar el nitro Yo lo tiro cuando veo Que es más lento Es decir O por El césped O cuando me la pego ¿Sabes? Es decir cuando pille Me cierro por aquí Nitro, 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 nitro Huimos de Travis Corre Flow Tengo la metida delante Espero que Travis no pille la ¿Dónde ha ido? Eh, Travis ha ido por una especie de atajo Que yo no lo sé cuál es O me ha dado a mí eso en la espalda Saca, mira, mira, mira Qué cabrón Ha ido por otro lado Bueno, voy a ganar igual O sea, no hay pedo Pero qué mamón Vale Ganamos Hostia, hostia Que no se frena solo Vale Eh, dos motor stars Motor stars ¿Qué huevos es eso? Yo quiero mi dinero 15.000 bucks Perfecto Me voy a, me voy a tunear el coche A pintar al skyline Oh, piezas Me voy a pintar al skyline Pieza rendimiento bloque motor Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Oye, 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 oye Qué bien Bueno, esto que es una intro Creo que porque he hecho la primera carrera O algo así La he omitido Eh, me voy directamente a mi casa Eh, aquí Eh, casa Entramos en casa Y voy directamente a pintarlo Si lo que quería era el dinero para pintarlo No quería otra cosa Y dejarlo Todo lo más parecido que pueda Entonces, creo que le voy a meter el diseño Y luego voy a buscar yo el color Que tiene que ser claro Es más parecido Entonces, tunear Diseño Eh Voy a poner los 100 mejores Le meto el diseño este Aplicamos Y ahora busco la pintura Vale La pintura Que claro, tiene que ser Pues esta Es clavao Perfectísimo, tío Y aplicado Listo Pues ya lo tenemos Ahora sí que lo tenemos, chicos El maldito R34 de Brian Más o menos El morro No es O sea, no es el mismo parachoques Eh, alerón tampoco Pero es lo más parecido Que he podido crearlo Lo del Toyotire está un poco F Pero bueno Es lo más parecido Que he podido hacer al final Así que ahora sí que sí Me voy a darme una vuelta con él Chicos y chicas Y ya tenemos el R34 De Brian El Toyotire me Me Bueno Si hay algún diseño que esté mejor Decídmelo Porque a lo mejor A lo mejor busco un diseñito Que esté un poquito mejor Y lo Y lo pongo, vale Porque considero que se podría mejorar bastante De todas formas, chicos y chicas Ya lo tenemos El R34 de Brian Así es como se construye Es EasyPC Aunque no se puede hacer exactamente igual Pero tenemos bastante Uop Tenemos bastante Margen Eh, con Digamos que Con los colores Y se parece bastante Aunque no sea el mismo De todas formas, chicos y chicas Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y ya sabéis Si os ha gustado Dejad un like por ahí Y nos vemos en el siguiente Hasta ahora Chao, chao 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 Chao